Investigadores de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del IPN han creado un algoritmo de control basado en el modelo matemático para el suministro automatizado de anestesia y de un agente analgésico que garantiza una recuperación postoperatoria exitosa en beneficio de los pacientes que se someten a una cirugía. Con la mirada puesta en el futuro tecnológico del sector salud, el Dr. Miguel Luis Ramírez Barrios, investigador politécnico, encabeza a un colectivo de expertos dirigido al diseño de algoritmos de control que hagan posible innovar procesos en la tecnología existente en los quirófanos, en este caso en las máquinas de anestesia. El manejo de la anestesia es un proceso complejo en el que se debe tener un control de la administración del fármaco basado en el monitoreo del paciente. Dicho proceso ha sido convencionalmente guiado de forma manual por un anestesista, el cual con base en edad, peso, talla e historia clínica del paciente, así como del tipo de intervención, determina el fármaco y la proporción adecuada. No obstante, en este proceso convencional hay ciertos riesgos como el suministro en exceso, lo que provoca una recuperación difícil y lenta y posibles daños permanentes al usuario. Por el contrario, si es menor cantidad, el paciente puede sufrir durante la intervención e incluso provocar vómito. La aplicación de técnicas automáticas de control de anestesia está siendo uno de los métodos implementados para la disminución de errores en la dosificación de los fármacos, con el cual se busca optimizar el suministro anestésico al paciente durante las intervenciones quirúrgicas, manteniendo el estado hipnótico en un valor objetivo y garantizando la supresión del dolor y seguridad del paciente. Esto tiene efecto directo en una mejor recuperación del paciente después de la intervención quirúrgica. En esta perspectiva se impulsó el proyecto modelo de control predictivo para el suministro de anestesia, el cual representa toda una innovación, ya que incorpora dos fármacos al modelo convencional, el Propofol en combinación con el analgésico remifentanilo. En síntesis, el nuevo algoritmo inventado en el IPN pretende controlar el suministro de dos medicamentos en las máquinas de anestesia. El objetivo es automatizar el proceso en su conjunto y comprobar si el rendimiento de un controlador completamente automático puede ofrecer mejores resultados que los algoritmos actuales.